Cuando realmente vivas en el campo y entiendes que a veces las necesidades son bastante grandes Incluso, como lo he dicho yo, teniendo los recursos, a veces puede ser que no encuentre las partes Lo que vamos a hacer es mostrarte, que se ayude a las personas que pueden vivir en el campo Que realmente es a diario que se les baja la llanta Estamos primero, una llanta, eso es lo que vamos a necesitar Procedemos a bajarle lo que es el aire al tubo, le sacamos todo Luego puede ser con una palanquita, como les decía, también les mostré un método que yo uso Técnicamente si no tenemos lo que es la llave, sacamos todo el contorno Le sacamos el tubo Todo lo que es el contorno Y ahora si mira, este es muy común encontrarlo ya en las ciudades Se llama el protector Para que no se baje mucho lo que es el tubo Nos funciona muy bien Este es el original Pero acá te muestro algo que te podría también funcionar muy bien Es una llanta como se podía ver Ya está totalmente, se puede decir Gastada La ponemos Mira, de esta manera Como les digo, pues Estos trabajos son perfectos, mis seguidores Para las personas que viven en el campo Por ejemplo, lo que algo que se me estaba olvidando Hay que sacarle todo lo que es este filo Lo que es el filo del alambre Eso sí hay que sacarle todo el filo También les voy a contar una pequeña historia Se puede decir Claro, miren, cuando uno les habla a un cliente Que podemos hacer tubles Porque es fácil y sencillo hacerle tubles Comprar una llanta Pero cuando uno se le dice a un cliente Una económica Te puede costar 35 dólares Una buena 60, 70 dólares El cliente dice ¿Qué pasa? Pues si solo quiero una llanta Pues es entendible el punto de ellos Porque a veces los recursos no pueden A veces, pues Puede ser que es un tema de recursos Como les decía Entonces, claro Imagínense si la bicicleta les cuesta 100 dólares ¿Quién va a invertir en una llanta? 60, 70, 80 dólares Entonces, una vez que le ponemos Le vamos mirando todo el contorno Como les digo Porque uno ya tengo que Intentar pensar en todos los puntos Que los seguidores pueden decir Porque alguien va a decir Como les digo Fácil y sencillo Chino lo más aconsejable en este caso Es que Tú lo hagas tublet Vamos a mirar Vamos a poner en un lado Cómodo Que se pueda ver Porque alguien dirá Chino Hay que ponerlo Vamos mirando Para hacer una pausa Miramos los clavos Están totalmente fijos Ahora sí Lo que tenemos que hacernos Vamos a poner un cambio suave Lo que es Para poder equilibrar nuestro peso Nos vamos a subir Está un poco grande La bici Vamos a intentar Pasar por este lugar Lo tenemos puesto Y miramos Se puede ver los clavos Como quedaron Ya dirán Ya saldrán a decir Los que siempre Nos critican En nuestro proyecto Ay caramba Bueno Siempre tiene que haber algo Para que nuestros seguidores Comenten Como se puede ver Mi gente Entonces Hemos puesto a prueba Que sí puede funcionar Bien mi gente Recuerda estar pendiente Del próximo video Lo que le pusimos El secreto que hicimos Para que funcione perfectamente Pero